Salud, salud para la gente que se sirve, o sea Vamos a cantar conmigo a todos Nuestro cungañero Odio mi pobre piedad, yo te lo pido Odio mi silencio, mi inclemencia Odio, quiero más que indiferencia Porque el rencor quiere menos que lo olvido Odio mi pobre piedad, yo te lo pido Odio mi silencio, mi inclemencia Odio, quiero más que indiferencia Porque el rencor quiere menos que lo olvido Cantamos, dice Si yo no odio, es que la ley yo no me sigo Pequeña, amaste, mujer con insistencia Pero te presenté, de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia ¿A quién? Al marido Al marido Pero te presenté, de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia ¿Ustedes? Al marido Díganos, basta, cuándo, no importa ¿Qué es el cungañero? A ver una huya, para el cungañero, una vida El cungañero, una vida El cungañero, una vida Llegó, llegó, aunque sea con agüita Aunque sea con agüita Suena, sabroso, beso Y también tan solo se odia Suena, sabroso, beso Te quedé ¡Gracias!